Damos inicio al acto de posesión del nuevo alto mando policial. Ordena 1. Designación y destino Subcomandante General de la Policía Boliviana, General Supervisor René Rino Salazar Ballesteros Inspector General de la Policía Boliviana, General Supervisor Elvis Antezana Miranda Presidente del Tribunal Disciplinario Superior, General Superior Víctor Hugo Oña Obando Director Nacional de Personal, General Superior René Rojas Rojas Directora Nacional Administrativa, General Superior Rosa Guadalupe Lema Zaniel Quienes deberán asumir sus funciones en observancia de las disposiciones normativas vigentes Firmado General Comandante Edgar Jamiro Télez, Comandante General de la Policía Boliviana Subcomandante General de la Policía Boliviana, General Supervisor René Rino Salazar Ballesteros Inspector General de la Policía Boliviana, General Supervisor Elvis Antezana Miranda Presidente del Tribunal Disciplinario Superior, General Superior Víctor Hugo Oña Obando Director Nacional de Personal, General Superior René Rojas Rojas Directora Nacional Administrativa, General Superior Rosa Guadalupe Lema Zaniel Será el señor Comandante General de la Policía Boliviana, General Comandante Ramiro Télez Que tome juramento y ministre la posesión a estos altos cargos de la institución de orden Juramento de posesión del alto mando policial Curan por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida Por la patria desempeñar lealmente y con dedicación sus funciones Defendiendo los sagrados intereses de la institución del orden Cumpliendo y haciendo cumplir la constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia Ley orgánica de la Policía Boliviana y reglamentos que rigen nuestra institución Si así lo hacen en nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia Contra el Estado Colonial y el pueblo boliviano los premien Caso contrario los castiguen, quedan posesionados como miembros del alto mando policial Prosiguiendo con esta importante ceremonia de posesión Serán las palabras del flamante subcomandante general y jefe de Estado Mayor de la Policía Boliviana Invitamos al general, su profesor, René Rino Salazar Ballesteros Para mí es un honor hacer uso de la palabra en esta importante ceremonia Al asumir el cargo de subcomandante general y jefe de Estado Mayor Policial Además de la posesión en diferentes cargos de responsabilidad y mando superior A un selecto cuerpo de generales de la Policía Boliviana Por lo que deseo hacer público, mi agradecimiento al señor Ministro de Gobierno Doctor Carlos Gustavo Romero Bonifaz Al señor General Comandante Edgar Ramiro Tellez Tellez, Comandante General de la Policía Boliviana Por haberme honrado la delicada tarea de orientar los destinos de nuestra institución Como subcomandante y jefe del Estado Mayor Policial Con el conocimiento que en la actualidad del mando exige y requiere de líderes a plenitud Las funciones que a partir de hoy asumimos serán Las de asesorar al señor Comandante General de la Institución del Orden En el ámbito operativo y técnico para la mejor toma de decisiones Son funciones de absoluta responsabilidad para con nuestra patria Con la Policía Boliviana y principalmente con la sociedad a la cual nos debemos Estoy seguro que quienes hoy tenemos el privilegio de llegar a este nivel institucional Asumimos el compromiso de cumplir nuestras funciones con altruismo, entrega, dedicación y profesionalidad Aplicando experiencias y conocimientos para brindar un mejor desempeño indirecto Beneficio de un pueblo que precisa de autoridades apegadas a los derechos humanos Con una misión de trabajo, seguridad y equidad Desempeñar las diferentes funciones del Estado Mayor dentro de la carrera policial Conlleva mayor responsabilidad y el más alto compromiso individual Teniendo como objetivo central servir a la sociedad a la cual nos debemos Y a los intereses institucionales, incluso a costa de los propios Muchas gracias Las palabras del señor Ministro de Gobierno Invitamos al doctor Carlos Gustavo Romero Bonifaz Inicialmente expresar mi reconocimiento a los generales Que han cumplido la tarea De encomendada al alto mando de nuestra institución En mayo del pasado año Me tocó reasumir el Ministerio de Gobierno Y casi de manera simultánea El general Tellez asumió el comando general de la Policía Mundial Desde ese momento hemos tenido un trabajo muy intenso En las distintas funciones desempeñadas por nuestra institución Una intensificación de operativos en el marco de la lucha contra la criminalidad A través de la implementación del plan Ñandereco Que incorporó nuevos componentes diseñados por el alto mando Y que se aplicó en distintas regiones del país Con mucho énfasis y yo diría de manera muy positiva En términos de resultados en zonas de frontera Trabajando con la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico En operativos simultáneos en distintas zonas Y también con contingentes muy significativos de movilización De efectivos policiales Se han desarrollado también una serie de iniciativas De reconfiguración en la distribución territorial de nuestros objetivos Fortaleciendo nuestra presencia en aquellos lugares Que de pronto tienen todavía una débil presencia estatal Particularmente en algunas zonas de frontera Igualmente El áfis criminal Como un procedimiento científico-técnico moderno Que ha trabajado intensamente Nuestro comandante, el alto mando policial Va a representar un hito significativo En el trabajo de investigación criminal Y le va a otorgar carácter de mucha mayor eficiencia Y fortaleza a ese trabajo de nuestro policial Y muchos casos paradigmáticos que se han ido sucesivamente resolviendo Es muy difícil equilibrar En las funciones de un mando policial Las tareas gerenciales Inherentes a nuestra Al desarrollo institucional de la policía Y La dirección de los operativos Lo ideal claro es que Los comandantes Los generales Participen personalmente En ambas facetas de gestión institucional Es difícil encontrar ese equilibrio Hemos tenido Gestiones Que Han tenido Una intensa labor En el marco de los operativos Y otras gestiones Que han puesto mucho énfasis A las tareas gerenciales Yo diría que en este último tiempo Hemos encontrado un buen equilibrio Yo tengo que reconocer Y agradecer la tarea De los generales Del alto mando Que han trabajado muy intensamente Con mucha lealtad hacia nuestra institución Con mucha disciplina Y Y desde ese punto de vista Y desde ese punto de vista Me siento muy Conocido Con los generales salientes Ahora asume un nuevo alto mando Con muchas tareas Pero también En condiciones Prácticamente De transición Porque luego Por la carrera institucional Pues seguramente Asumirán Las funciones Que les correspondan Con desafíos Es una etapa esta En la que Debemos trabajar Muy intensamente La reforma Y modernización De la institución Por ejemplo Entonces Ese va a ser El gran desafío Hacer que nuestra institución Sea todavía Más eficiente Más científica Más moderna Más poderosa Más presente Directamente En el ámbito territorial Interactuando Mucho más Con la comunidad Y sobre todo Una institución Que adquiere Cada vez Elevados niveles De transparencia Y legitimidad En este tiempo No se ha perdonado A nadie Muchas veces Me han preguntado Especialmente Los medios De comunicación Que opino Sobre tal O cual Policía Que ha sido Encontrado En quitar O cual Actividad Irregular Que se yo Y mi respuesta Ha sido Me siento contento Porque La policía Ha investigado Y ha puesto De la disposición De la justicia A policías Sin factores Sin factores O que han Delictivo Me preocuparía Si no hubiera sido La misma policía Ahora nuestra tarea Obviamente Es erradicar Aún en grado mayor Ese tipo de acciones Que muchas veces Ensombrecen El trabajo De la policía Como siempre Aprovechar la oportunidad Para reafirmar Nuestro compromiso Del trabajo Leal Con nuestra institución Siempre Mirando El norte De su progreso Y engrandecimiento Para lo cual Igualmente Le tengo A la mano Tomando policía Disciplina Trabajo Lealtad Honestidad Eficiencia Y una capacidad De desenvolverse En los distintos Escenarios Que plantea Nuestra realidad Y su dinámica Subialística A veces Intensa En nuestro Felicidades Muchas gracias